¿Qué tiene bueno el plan de desarrollo? Me parece que los pilares que plantea el plan de desarrollo son muy buenos. Igualdad en calidad de vida, democracia urbana y construcción de comunidad. Son temas que no se tratan regularmente y son fundamentales para una mejor ciudad. Eso me pareció bastante bueno. También que se trata el tema de... Y bueno, dentro de mi ámbito son temas en los cuales la bicicleta tiene mucho que decir. En igualdad, democracia y construcción de comunidad. Son temas en los cuales la bicicleta tiene mucho que aportar. También me parece que el tema de sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética y la idea de crear una ciudad baja en carbono es muy buena. Y el cambio climático es una cosa que nos está empezando a afectar. Es decir, es una cosa que ya no es una teoría, no es algo que puede pasar en 40, 50 años, sino es algo que está pasando y nos afecta cada vez más. Entonces me parece que está muy bien que Bogotá se alinee con lo que va a ser tal vez la fuerza que va a modelar el futuro de la humanidad en las siguientes décadas, posiblemente en los siguientes siglos. ¿Qué problema le veo al plan? La falta de ambición. Veo muy poca ambición. Me parece que la gente votó por un alcalde que iba a hacer soluciones importantes, radicales, arriesgadas. Y lo que veo es, por ejemplo, en seguridad vial y en promoción de la bicicleta, unas metas muy flojas comparadas con lo que respondió el entonces candidato y con los compromisos que hizo el entonces candidato con los representantes de los colectivos de bicicleta y de los ciudadanos en bicicleta. Por ejemplo, pasó de decir que iba a ser un mantenimiento total de la red de ciclorrutas, de los 450 kilómetros más o menos, a decir que va a ser conservación de 100 kilómetros, lo cual claramente es insuficiente. Pasó de decir que iba a ser duplicar la red de ciclorrutas con 400 kilómetros más, a decir que va a ser 100 kilómetros nuevos, en los cuales no es claro si cuentan las troncares que ya están contratadas, como la Boyacá o la Calle 100, que ya tienen ciclorrutas, entonces no sería una expansión. Y también la meta de aumento en el uso de la bicicleta se pone en términos muy ambiguos, en kilómetros recorridos, y pasa de decir que va a duplicar el número de viajes, del 5 al 10%, 10 a 12%, y esto está, de nuevo, esto fue lo que se le preguntó y fue lo que contestó como candidato, a decir que solo va a aumentar un 30%. Eso es muy poco ambicioso y, bueno, eso me parece que le falta como ambición, básicamente le falta ambición. Por fuera diría que se queda seguridad vial, es el gran tema del que no se trata, habla mucho de infraestructura, habla, tiene una meta de reducir fatalidades que no es mala, es decir, está bien que volvamos a la tendencia a la baja, pero no se habla, por ejemplo, de visión cero, no se habla, no se expande el concepto de que el principal peligro en una ciudad donde habitamos seres humanos con cuerpos muy frágiles es la velocidad de los vehículos, no se habla de reducción de velocidad, no se habla de que no hay accidentes, sino que cada vez que hay una fatalidad o una lesión es una víctima de la infraestructura que no funciona, es decir, si pusieran una imagen, y creo que es parte de las imágenes que están en el plan de desarrollo, son avenidas de 4 o 6 carriles, no completamente rectas, donde la gente puede y va a alcanzar velocidades altísimas, entonces eso le falta, la visión cero, que de nuevo fue una de las promesas como candidato a la ciudadanía en bicicleta.